Oigan, Dana Paola engalanó la alfombra naranja de los Kid's Choice Awards y ahí no ocultó su emoción por el éxito de su nueva canción y además con su novio Alex Oyer, que la defendió de quien especula sobre su salud. Diversas celebridades y personajes de caricaturas como Bob Esponja, Baby Shark, Las Tortugas Ninja y Pistas de Blue, engalanaron la alfombra naranja de los Kid's Choice Awards. Ceremonia que premia lo mejor de la televisión, música, cine y redes sociales. Siendo Dana Paola quien platicó sobre cómo fue grabar el video de su más reciente sencillo, Éxtasis, en el metro y calles de la Ciudad de México. Siempre he sido co-directora en todos mis videoclips y directora creativa. En este caso, para Éxtasis, justo también contestando a tu pregunta, todo es un concepto, por eso lo traigo hasta en el vestido. Todo este mundo de lo que conlleva Éxtasis es de verdad esta experiencia tan increíble que tuvimos tanto al crear la canción como la idea del videoclip. El conseguir obviamente al director, porque ya había trabajado con él, con Edgar Steeves, que entendió perfecto este mundo de representar la fiesta y una noche loca en México, las licuachelas, el metro de la Ciudad de México. Faltaron los taquitos después de la fiesta. A su llegada al Auditorio Nacional, la cantante causó euforia entre los presentes y aseguró que no hay día en que no piense en su abuelita, Chelo, quien falleció en marzo pasado. Estoy segura que sí, mami. De verdad, para mí, mi abuela todos los días la traigo en la cabeza y le pido mucho que me siga guiando por este camino. Ella era mi fan número uno y traigo el lunar de mi abuela siempre presente y que me enorgullece muchísimo. Y aunque en conferencia de prensa dejó en claro que está sana y se siente más sexy que nunca, fue su novio, el también cantante Alex Hoyer, quien pidió hacer caso omiso a todas las especulaciones sobre la salud de Dana. Yo siempre se lo digo, mientras ella se sienta bien, ella esté bien y ella esté feliz, eso es lo que más importa. No importa lo que se diga. Claro, obviamente, obviamente. A mí lo que me preocupa, obviamente, es su salud y ella está perfectamente bien, disfrutando todo lo que está sucediendo. Hermosa, sexy, la amo. Encantada. Otras figuras, como los ganadores del reality show La Academia, Cese y Andrese, les velaron por la alfombra naranja. Pero fue el cantante Lazo quien dijo que Dana Paola seguirá brillando por su talento y quiere volver a cantar con ella. Si ella toma un liderazgo, hay que seguirla. Porque, de verdad, si hay alguien que tiene las ideas claras y que alguien sabe para dónde va ella. Entonces, yo la veo tranquila, la veo bien, la veo en su mejor momento, como siempre, siempre está en su mejor momento, que es lo cool, ¿no? ¿Me permite trabajar con ella? Sí, 100%, 100% que sí. La veo muy feliz, debo tener una gran relación. O sea, te digo, la veo muy bien. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Los Kids Choice Awards, ahí dan a Paola, a lo grande, como la estrella que es. Sí, muy feliz.